El programa gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, que liderado por FENALCO Antioquia y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, trabajó con comerciantes de estratos 1, 2 y 3 y empresarios afiliados al gremio para que se concientizaran sobre la importancia que tiene identificar amenazas a las que se pueden enfrentar de manera constante en sus negocios. La gestión del riesgo de desastres es precisamente uno de los temas fundamentales que se abordaron durante tres años y medio del programa. Para ampliar esta información nos acompaña Lida Janet González, ella es química de la Universidad de Antioquia, magíster en análisis de gestión de emergencias y desastres, que además es la coordinadora del programa Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio. Lida, bienvenida. Gracias, Catalina. Lida, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres y cuál es su relevancia para los empresarios? Cata, mira, la gestión del riesgo de desastres tiene un proceso muy reciente en el país, apenas desde 2012, nueve años atrás. No es otra cosa diferente a la capacidad que tienen las organizaciones, los individuos, de hacer gestión antes de que ocurra un desastre. Cuando decimos hacer gestión del riesgo de desastres es hacer todo lo que sea posible para que ese riesgo no se materialice, con los individuos, la infraestructura, las organizaciones, los seres vivos, para que el riesgo no se materialice. Lida, ¿por qué las empresas deben realizar gestión del riesgo de desastres? Cata, es muy sencillo. Definitivamente, las empresas son parte importante del desarrollo y del crecimiento de las ciudades y de la sociedad. Las empresas también habitan un territorio, también son corresponsables. La misma ley 1523 determina que la gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todos los ciudadanos de este territorio. Por tanto, las empresas, como seres vivos también, que contribuyen al crecimiento y desarrollo de las ciudades y de las sociedades, tienen un nivel de responsabilidad. No es posible que una organización viva, como una empresa, sea ajena a los problemas que tiene su territorio. Debe participar activamente y debe articularse con las entidades del Estado. También por otra razón muy sencilla, el Estado no es capaz de resolver todos los problemas de la sociedad. En realidad, seremos los empresarios y serán las empresas también los que deben asumir un papel activo. Lida, ¿cuál es la relación actual que tienen las empresas con el tema de desastres? Cata, mira, anteriormente las empresas simplemente eran víctimas de la ocurrencia de los desastres. No tenían ningún tipo de vinculación. En los últimos años se ha reflexionado un poco más y simplemente por el hecho de habitar un territorio, de ocupar un suelo, de estar cerca a las quebradas, pues las empresas deben pensar un poco hasta qué punto pueden ser responsables de generar nuevas condiciones de riesgos que puedan provocar desastres. Es por eso que hoy en día el pensamiento y la invitación a las empresas es que no miren los desastres desde el punto de vista de cómo los puede afectar, sino que entiendan que los desastres también pueden ser generados por ellos mismos. Lida, ¿cómo se debe hacer la gestión del riesgo de desastres en una empresa? El primer paso y fundamental es que la empresa tenga la voluntad de querer empezar este camino a través de la formación que realicen a sus colaboradores, comprendiendo, entendiendo lo que indica nuestra legislación colombiana. Instrumentos claves como la ley 1523, el artículo 42, que está reglamentado a través del decreto 2157 de 2017, nos da toda la línea de cómo las empresas deben hacer sus planes empresariales de gestión del riesgo de desastres. Para que esos planes empresariales tengan mejor articulación en el funcionamiento de las organizaciones, está basado desde la ISO 31000, que habla de la gestión integral de riesgo en las empresas. Lida, muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta importante información sobre la gestión de riesgo de desastres. A ti, Cata, muchas gracias. A todas las empresas invitamos a que hagan parte de una iniciativa global en la que Fenalco, Antioquia y otras organizaciones del país hacen parte. Se llama la Red Arise, apoyada por las Naciones Unidas, y en la cual trabajamos para que el sector privado esté más activo en la gestión de riesgo de desastres. A ustedes los invitamos a consultar toda la información relacionada con el programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com ya que nos encontremos aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión del Riesgo Fortaleza con mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias!